Presidente, únicamente para felicitar el trabajo de la Comisión de Justicia, efectivamente es prueba de que este convenio que firmamos de Parlamento Abierto ya se está llevando a cabo. Llevábamos mucho tiempo sin tener reformas a una ley tan importante como es esta ley de condóminos, donde cada condominio, cada régimen propio ha tenido que ir desarrollando sus propias prácticas. Y no necesariamente todas apegadas en ley. Creo que va a ser de gran uso, va a dar muchísima certeza a la inversión, a la inversión nacional, a la inversión extranjera con los métodos adecuados. Y desde luego es prueba de que incluye muchos de los temas que vivimos y que la ciudadanía nos platica. Se tocan temas como los animales, cómo se pueden poseer, dependiendo del número de tamaño. Se habla del nuevo glosario. Se establecen las obligaciones para expedir recibos por las cuotas. También, de igual forma, el Comité de Vigilancia, los plazos de reelección, porque también vemos cotos de poder en muchos regímenes condominales. Y desde luego que celebro el poder involucrar y aceptar el uso de la tecnología en cuanto a la convocatoria de las asambleas y a poder transcribir o contemplar a quienes se pueden participar de manera digital y no necesariamente tener siempre apoderados legales, que también se han prestado a malas prácticas y así poder generar el quórum adecuado que requieren para hacer ciertos cambios. Así que, únicamente para felicitar y sumarme con mi voto a favor. Es cuanto.